Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Cómo mutan los objetivos de conflicto rusos en Ucrania? En los cinco meses transcurridos desde la invasión rusa de Ucrania, los objetivos declarados por representantes de Moscú han cambiado varias veces. Recuerda los principales. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ayudará al pueblo ucraniano a desembarazarse de un régimen absolutamente hostil al pueblo, dijo el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov el 24 de julio en un encuentro de la Liga Árabe en el Cairo. Según la agencia de noticias TASS, unos tres meses antes había dicho algo muy diferente, que el objetivo de Moscú era defender a la población del Donbass y que el Kremlin no apuntaba a un cambio de gobierno en Kiev. Resume las declaraciones de la cúpula rusa sobre el conflicto contra Ucrania. En julio, ampliación de objetivos geográficos. El 20 de julio, Lavrov dijo a la agencia estatal IART que Moscú sigue proponiéndose desnazificar y desmilitarizar Ucrania para que no emane de ese país ningún peligro ni ninguna advertencia militar para Rusia. Agregó que no se trata solo de las repúblicas de Donetsk y Lungaz, sino también de las regiones de Gerson y Zaporilla, al igual que de una serie de otras zonas. Lavrov no descartó ampliar los objetivos geográficos en el conflicto contra Ucrania y agregó que no tiene sentido negociar con Kiev en la situación actual. Mayo, el objetivo no es un cambio de gobierno en Kiev. Tres meses antes de realizar esas declaraciones en el Cairo, Lavrov había dicho que no se pretendía derrocar a Zelensky. No demandamos que se entregue. Exigimos que imparta la orden de liberar a todos los civiles y de poner la resistencia. Nuestro objetivo no es un cambio de régimen en Ucrania. Esa es una especialidad de los estadounidenses que le dedican a ello en todo el mundo. Marzo y abril, neutralidad de Ucrania. La supuesta advertencia occidental y sobre todo el autón contra Rusia fue el tema principal en los discursos de los políticos rusos tras el inicio del conflicto. Afirmaron reiteradamente que Ucrania debía ser neutral. Así lo destacó también el presidente ruso Vladimir Putin el 5 de marzo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. De todas formas, o de forma contraria, nadie se sorprenderá cuando Rusia no cumple con sus planes o si otros países seguirán su camino en el futuro. En los próximos días, el señor Lavrov, y cito, estamos decididos a ayudar a la gente de Ucrania del Este a liberarse de la dificultad de este régimen. ¿Según cuál derecho puede afirmar esto Rusia? Ucrania no es su país. La gente de Ucrania eligió democráticamente a sus líderes. El gobierno de Rusia no tiene ni nada para decir ni postura en eso. El derecho es del pueblo ucraniano y solo de ellos. A pesar de estos desarrollos perturbadores, no deberemos perder la amplia imagen. Casi un tercio de los miembros de la OTAN han rectificado los protocolos de Suecia. Agradecemos a la Comisión Internacional por avanzar esos protocolos. Esperamos que el Senado actúe rápidamente para hacer lo mismo. Muchos países más allá de Europa han condenado la agresión de Rusia y hacen que Rusia rinda en cuenta. El pueblo ucraniano está decidido defender su patria y preservar su cultura. Todos estos desarrollos refutan al Kremlin. Económicamente, las sanciones impuestas a Rusia para terminar su agresión tienen un efecto creciente y poderoso. Moscú ha elegido específicamente datos económicos para decir que todo está bien y que la economía rusa está bien. No es así. El Kremlin dice que las empresas mundiales no han salido de Rusia. De hecho, más de mil empresas extranjeras representando activos e ingresos que hasta un tercio del PIB de Rusia han salido. Muchas de las personas de mayor alto nivel intelectual se han ido de Rusia, incluyendo en tecnología y ciencia. Dicen que han reemplazado importaciones. Las importaciones a Rusia han caído más del 50% y las importaciones de China no cumplen la diferencia ni en calidad ni en cantidad, en especial para componentes de alta calidad. Lo que eso también significa es que Rusia no puede fabricar productos para sus ciudadanos o para exportaciones y perderán mercados en el extranjero. Dicen que el gobierno tiene un superávit por los precios de energía, pero el presupuesto está en déficit y Rusia no puede ganar los ingresos por las sanciones. Dicen que el Kremlin tiene mucho dinero, pero la mitad de ese dinero está congelado en el extranjero. Dicen que el consumo interno está fuerte en Rusia, pero el gasto de consumidor se ha derrumbado. Dicen que el rublo es la moneda más fuerte del mundo. De hecho, el mercado de monedas está controlado por Rusia. El rublo tiene un precio mucho más bajo que antes de la guerra. Así que, si bien el Kremlin trabaja fuerte para mostrar una imagen de estabilidad económica, los hechos muestran otra cosa. El impacto poderoso de las sanciones crecerá y se incrementará con el tiempo. Si bien Putin quiere decir y pretende decir que esta guerra ha sido un éxito, el mundo ha visto que ha debilitado a Rusia. El presidente Selecchi ha dejado en claro que la guerra terminará con la diplomacia. ¿Estamos de acuerdo? Estados Unidos está listo para apoyar cualquier vía diplomática. Lamentablemente, Moscú no ha dado indicación de que estaba preparado para dialogar constructivamente y no hay ilusión de que eso ocurrirá pronto. Si llega el momento, traeremos todo el peso de la diplomacia estadounidense. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo posible para fortalecer la situación de Ucrania en el campo de batalla para tener la postura más fuerte en la mesa de negociación. Aquí en Washington y en mis viajes, seguiré hablando de esto con nuestros aliados, apoyando una Ucrania soberana e independiente, resolviendo la crisis alimentaria y cómo podemos crear condiciones para una resolución diplomática. La semana pasada, leí la bienvenida a la primera dama de Ucrania, vino al Departamento de Estado. Le dije que Estados Unidos no cederá en nuestro apoyo al pueblo ucraniano. Eso era verdad hace seis meses. Es verdad. Hoy seguirá siendo verdad mucho después de terminar esta agresión. Tomaré preguntas. Hay informes de que el gobierno ha decidido de que esta oferta sustancial es intercambiar al traficante y dijo que es un malvado, pero quiere también quitar a Greiner Weilland out. ¿Cuál es el proceso de sacar a Brittany Greiner y Weilland respecto de la objeción del Departamento de Justicia? Porque sirve una sentencia de 25 años. ¿Y qué tipo de conversación tiene con Labro para realizar este acuerdo? Porque bombardearon Odessa a los 24 horas de realizar el acuerdo. ¿Cómo puede confiar en cualquier cosa que diga Labro y los rusos? Gracias. Cuando llegue el momento de asegurar el regreso de Paul Weilland y Brittany Greiner, sé que entenderán de que no puedo entrar en detalles de lo que le proponemos a los rusos en el curso de la semana. ¿Puede hablar de por qué pondría una oferta significativa en la mesa de negociaciones? Sí, por supuesto.